Diría es un municipio del departamento de Granada, se localiza a 64 kilómetros de la capital, es un destino cargado de historia y creencias, en el parque central se respira tranquilidad y las esculturas te transportan al pasado del cacique Dirianjen. También tenemos nuestras propias tradiciones como el baile de la yeguita, la virgen de los desamparados, también el San Sebastián, son tradiciones propias del municipio y toda la historia en sí de nuestro cacique está aquí. Este pueblo blanco se caracteriza por su gente amable, el transporte popular es la mototaxi. Tenemos aquí el boquete que casualmente de Dirriomo para acá hay bastantes visitantes, igualmente digamos de Dirriomo al boquete aproximadamente vale 15 córdobas, aquí local, lo que es local Diría y Dirriomo son 10 córdobas. El boquete es un paraíso natural con espacios para la sana recreación, como la vertiente de agua pura que le perteneció al guerrero indígena. Lo mejor de este destino es su accesibilidad, usted puede hacer ejercicios al bajar las escaleras y disfrutar con su familia de estas refrescantes aguas al llegar a la pila a las nubes. Si ustedes lo ven, tenemos una tranquilidad, una paz, escuchar el cantar de los pájaros, el del aire puro y es un atractivo natural. Después de hacer senderismo en este mítico lugar, las frutas son una buena opción para recuperar energías. Bueno, que aquí siempre los atendemos con mucho gusto y amabilidad. ¿En qué horario? Desde las 5 de la mañana a las 8 o 9 de la noche. La municipalidad ejecutará un proyecto de adoquinado para mejorar el acceso a la laguna de apoyo a un 80% en el mes de noviembre. Diría, siempre lindo te espera. Les informó Belkis Urrutia, lo que se vive.